Hola que tal a todos yo soy Guillermo y estas son mis tiendas Funko Pop favoritas Oye amigos solo a mi se me ocurre ponerme pantalón con este calor Yo soy fan de los Funko Pop y ya varios amigos me han preguntado que donde los consigo Y pues que mejor manera de que mostrárselos Bueno amigos yo la mayoría de mis Funko Pops los compro en Plaza de las Américas Y en Malecón Américas Ok amigos la primera tienda que vamos a visitar es Gamers Aunque Gamers es una tienda especializada en videojuegos tiene mucha variedad de Funko Pops Ay amigos soy débil Tenía que salir con algo Ok amigos la segunda tienda que vamos a visitar es Sears Los Funko Pops se encuentran en la planta alta de la tienda Y se encuentran en dos secciones distintas Una está en el área de juguetería Y la otra sección se encuentra en el área de videojuegos Y bueno amigos ya llegamos a mi tienda favorita para comprar Funko Pops Aquí la variedad de Funko Pops es bastante amplia Amigos miren estos Stanley Y bueno aquí hay de todo en la Villa del Señor Ok amigos sigamos última parada Ok amigos me equivoqué hace rato Quería entrar por la salida Ok amigos de todas las tiendas Funko Pops Mix Up es la que tiene muchísima variedad Ok amigos esta son algunas de mis tiendas Funko Pops favoritas Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Si buscas bien puedes encontrar a tu personaje favorito de toda la vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video